A veces hay, por ejemplo, una nominación en el cine español, que creo que solo existe en Francia, no existe en ningún lugar que es director de producción, nadie entiende muy bien qué se vota, porque, digamos, claro, es decir, sería la película, está incluido obviamente el director de producción en la película. Y se hizo porque uno de los fundadores, padres fundadores de la academia, era director de producción, pero yo supongo que pensó que era fantástico, pero no tiene mucho sentido, y no lo digo con desprezio entre los directores de producción, sino con la respuesta mayor, es decir, que para mí están incluidos en el mejor meditación. Nadie puede saber, votante, quién ha hecho el director de producción, pero es muy difícil. ¿Como el director de casting podría haber una nominación? Podría ser, pero están también en el director, porque qué decisiones ha tomado el director de casting y cuál es el director. O sea, es quizá la individualización la que es rara, porque también, obviamente, el director artístico sin su ambientador y su decorador, o el figurinista sin su sastre o sastra, esas cosas son muy difíciles. O el propio actor te diría muchas veces que sin el otro actor no estaría donde está, y tiene mucha razón. Hay personajes que están para que el otro actor pueda estar. Y, bueno, son cosas que... O sea, por eso digo que los premios a veces nos complicamos mucho la cabeza y hay que simplificarlas y decir, bueno, a gustar la película, pues premio para todos. Sí, pero yo te voy a preguntar por el rodaje. ¿Qué vas a decir? En mi caso, o sea, en mi caso es un poco... Yo soy un director un poco raro, porque en realidad, por lo menos en mi generación, los directores que yo conocí cuando empezaba, pues siempre eran directores de cuadrilla. Bueno, pues que iban siempre acompañados por un grupo como de seis o siete personas que eran su equipo, y entonces se dividían los cargos y ya en dos cortos ya funcionaban como un escuadrón, ¿no? Muy, muy fieles y muy juntos y siempre repetían. Y yo les miraba con envidia, pero yo no he sido nunca cuadrillero. Siempre, como tengo esta cosa de novelista, he sido muy solitario, ¿no? Y entonces repiten con el mismo equipo. Y yo siempre cambio el equipo porque pienso que el equipo debe ser en función de la película. Es decir, que es más importante la película que los nombres, ¿no? Yo tengo amigos con los que he hecho una película de director de fotografía o de decoración y que a lo mejor han estado tres películas sin volver a trabajar conmigo y siempre tienes que llamarles y explicarles por qué. Y tú piensas, esta película creo que es más acorde con esto. En una ocasión me pasó con un director de foto maravilloso, ¿verdad? Que empecé, había hecho una película con él que nos habíamos llevado muy bien, la habíamos hecho muy bien y empecé la siguiente película con otro director de fotografía que yo veía más adecuado porque era una película en cámara, en manos, sin luz artificial y tal. Y ya solo en la preparación al otro le dije, oye, creo que no eres el adecuado para la película, el nuevo que había llevado. Y me dijo, ¿tú crees? Y tal, no sé qué. Una puta dable. Se fue, ¿no? Y entonces llamé al anterior y me dije, oye. Y entonces un día cuando estaba, me dice, claro, a la que ves encantado y tal. Digo, pero te tengo que confesar porque no te llamé y tal. Y entonces le dije, es que vas a tener que hacer esto así, 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 así. Y digo, y no sé si te apetece. Porque son cuando, sobre todo cuando les quitas cosas a tu equipo, hay que preguntarles si quieren, ¿no? Y entonces me dijo, sí, sí, por supuesto. Y claro, sí, estamos para eso, estamos para cambiar, para hacer cosas diferentes. Y fue también una relación maravillosa como de repetición. Pero, o sea, quiero decir que en el fondo es la película la que te tiene que un poco llevar qué crees que necesitas, qué tal. La única persona que suele repetir siempre conmigo, porque es muy difícil encontrar a alguien en ese punto, en la montadora. Pero porque el montaje no tiene que ver con el rodaje, sino que tiene que ver con la escritura. Entonces es como una persona que te sientas cuando ya todo ha pasado, la tormenta ha pasado, el barco ha llegado al puerto y tal. Entonces es como empezar a sacar el material y a decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? Entonces ahí sí me parece que es una persona más flexible, más tal, que esta tal. Pero los demás siempre les digo, qué bien, qué bien lo hemos pasado, qué gran rodaje. Pero esto no significa como los pobres actores. Imagínate yo, actores, los adoro. Trabajaría con ellos toda mi vida, pero depende de los personajes. No los elijo yo, los elige el guión. Y esto es duro por una parte, pero al mismo tiempo a mí por lo menos me obliga a hacer un ejercicio constantemente de iniciar cada nuevo rodaje como una nueva. O sea, es decir, no hay gente que sabe cómo soy, ni gente que tal, sino que todos estamos nuevos, pues nuevos. Y hay gente que empieza, hay gente que está acabando su carrera. Y es lo bonito también, ¿no? Juntar gente distinta. Por eso te digo que a veces la cuadrilla que la he envidiado, ¿eh? Porque la cuadrilla es, para el director, es como un ejército. Le adoran, le llevan y tal. Pero a ratos también te aíslan de los demás porque están como tan protegidos por sus fieles que para llegar al director tienes que pasar por una muralla de tres o cuatro personas, pero no te dejan. Y además suelen ser gente que considera que el director siempre tiene la razón porque es su amigo. Entonces a mí como no me... No, es que no me... No, me encanta que me den la razón, pero... No me importa que alguna vez me cuestionen, ¿no? No suelo tener una crisis por ello. Al revés. Entonces no necesito, ¿no? El ejército ha sido muy mal militar siempre. De hecho fui insumiso al servicio militar con gran desgracia para el cuerpo militar español porque se me dio una de las personas que más les habría hecho reír desfundando, ¿no? Si hubiera hecho una oportunidad. Pero... Eh... Dicho eso... En los rodajes son una... Cabronada brutal. ¿Por qué?